Una serie de propuestas que fueron anunciadas por el Ejecutivo Provincial surgieron en el seno del Frente de Todos, así lo afirma la diputada Silvia Stocco. Sí, el gobernador Rodolfo Suárez en su discurso de apertura de decisiones ordinarias presentó propuestas que ya han venido siendo trabajadas por nuestro Frente, en Frente de Todos. En lo que a mí respecta, personalmente, he presentado en los primeros días de marzo la creación del nuevo Observatorio de Seguridad Ciudadana Provincial, que es lo que anunció el señor gobernador en su discurso, como así también la creación del Consejo Económico Social, y él también en su discurso habló de incubadoras. Tuve presentado el proyecto de incubadoras culturales, recientemente, y también el de convocar un Consejo Económico Social. Hay un proyecto de ley desde 2018 y otro que refuerza ese pedido, enmarcando el pedido en esta acuciante crisis que está sufriendo la provincia, toda la sociedad generada y acentuada por esta pandemia. El objeto del proyecto es que el Ejecutivo tome la decisión y se encamine hacia un proceso socioeconómico y político para desarrollar políticas públicas participativas, con el objeto de buscar soluciones a esta grave crisis que estamos atravesando. Realmente es una crisis generada por una sumatoria de inacciones y medidas inapropiadas desde hace años, en un gobierno nacional y provincial, que hoy se ven acentuadas por esta pandemia. El gobernador, ante los medios, propone la creación de un Consejo, y bueno, por lo tanto le decimos que desde la oposición hay proyectos que acompañan, y en lo personal los tengo presentados. varios de los anuncios del señor gobernador están presentados como proyectos de ley o de declaración. Esperamos que el señor gobernador y el oficialismo de la legislatura tomen en cuenta el trabajo que se ha hecho desde la banca que represento. Karina Bravo, Nacional Libertador, Mendoza.